Estamos junto a Soledad Agüero para las noticias internacionales. Soledad, muy buenas noches que parten en Argentina con un eventual o un supuesto plan terrorista que habría sido develado y de alguna manera las autoridades habrían logrado evitarlo. Claro Daniel, porque aquí en América Latina, a diferencia de Europa o de otras partes del mundo, no suele haber alerta por amenaza terrorista, pero anoche el gobierno argentino dijo que había logrado detener a tres personas que serían integrantes de una célula terrorista, aparentemente de origen sirio. Dijeron que habrían estado planificando un atentado en ese país en una operación donde también interceptaron un paquete sospechoso, un paquete proveniente de Yemen que ahora es objeto de investigación. La Policía Federal de Argentina informó que detuvo a tres personas a fines de diciembre un operativo que neutralizó la llegada de una posible célula terrorista a ese país. Así despertaba Argentina este miércoles. Tres sospechosos de formar parte de una célula terrorista con origen extranjero eran detenidos en distintos lugares de Buenos Aires. Hay identidades cruzadas, pasaportes cruzados. Las personas también tenían algunas otras entradas a la Argentina con pasaportes de nacionalidad distinta a la que utilizaron en esta oportunidad. Así que, digamos, se está intercambiando información. Uno de los detenidos sería de nacionalidad siria, pero tenía pasaportes a su nombre de Venezuela y Colombia. La ministra de Seguridad aseguró que obtuvieron la información en coordinación con Estados Unidos, Israel y un miembro de gendarmería de ese país. La idea de ellos habría sido, dijo, planificar un atentado terrorista en territorio argentino. Sabíamos que llegaban en distintos vuelos, que llegaban además, estaban a la espera de un paquete que venía vía, digamos, los sistemas de delivery de paquetes venía de Yemen. Así que eso también era un llamado de atención fuerte. Por estos días en Argentina se desarrolla la decimoquinta edición de los Juegos Macabeos Panamericanos, que reúnen a más de 4.000 atletas de la comunidad judía de todo el mundo. La alerta ya había sido levantada. Los sospechosos habían reservado un alojamiento cercano a la Embajada de Israel. Se han tomado todas las medidas de investigación de rigor para estos temas y las tres fueron detenidas en lugares distintos justamente para analizar sus movimientos. En Argentina hablar de amenaza terrorista lleva inevitablemente a muchos al recuerdo del atentado en la misma legación diplomática en 1992 y la mutual israelita AMIA en julio de 1994. Los detenidos ya fueron interrogados por las autoridades. Nos sigamos en Argentina, Daniel, con lo que ya se refiere como el primer revés judicial para el gobierno de Javier Milei, porque hoy día la justicia argentina suspendió parte de este decreto de necesidad y incursencia. El DNU, que había sido anunciado hace algunos días, que el viernes pasado había entrado en vigor. Y en relación a algunas de las partes específicas de este DNU, que recordemos que modificaba alrededor de 300 normativas, en este caso, lo que se suspende son algunas medidas relacionadas con el ámbito laboral. Aquí la CGT, el principal sindicato de Argentina, había presentado un recurso de amparo ante la justicia que finalmente lo acogió y es por eso que queda suspendido, es algo temporal. Pero hace referencia a uno de estos capítulos que, por ejemplo, reduce las licencias por embarazo, maternidad y paternidad, limita también el derecho a huelga hasta casi reducir lo que había sido parte de lo que había motivado las últimas manifestaciones contra este DNU, pero es algo frente a lo cual el gobierno ya ha dicho que va a apelar a la decisión. Y uno de los argumentos que entregó el juez fue que estas medidas no tienen la necesidad ni la urgencia a la que ha hecho referencia el gobierno de Milen. Lo que es la gran discusión, ¿no? Porque estos decretos de necesidad y urgencia están en la Constitución argentina, pero siempre y cuando sea una circunstancia excepcional que impida que el Congreso pueda reunirse a analizar una ley de manera normal. Evidentemente, el Congreso sí se está reuniendo, sí puede trabajar normalmente en Argentina y por eso se discute entonces que no se dan las condiciones necesarias para que el gobierno pueda legislar por decreto, como lo está haciendo Javier Miley. La Corte Suprema ha dicho que va a revisar el DNU, pero después del feriado judicial, por lo que todavía queda bastante tiempo en el cual ver si finalmente la justicia va a decretar o no que este DNU es viable y legal en todas sus disposiciones. Claro, que esa ha sido la gran discusión. Este recurso de la CGT fue solo uno de varios que se han interpuesto frente a la justicia. Sigamos ahora en Irán porque continúa aquí la tensión en Medio Oriente y ahora con dos explosiones que dejaron 113 muertos en una fecha además especial en ese país porque se conmemoraba el asesinato del general Qasem Soleimani. Recordemos que él era considerado una de las figuras más poderosas dentro de Irán y que había muerto en un ataque por parte de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump y acá desde el gobierno ya se han referido a esto como un ataque terrorista aunque no han señalado todavía ningún culpable, ningún grupo se ha adjudicado este ataque y con varias versiones que apuntan a distintos posibles gobiernos o personas que podrían haber estado detrás de todo esto. Se habló del autodenominado Estado Islámico, pero dado también el contexto actual en la región desde el gobierno iraní ya han salido a apuntar a Estados Unidos y a Israel justo el día después de que el número dos jamás muriera en un ataque atribuido a Israel en el Liga. Y esto Daniel ha sido tal vez la noticia más esperada del día la revelación de la lista de 167 personas, amigos y asociados a el magnate Jeffrey Epstein recordemos que él había sido acusado de abuso y de tráfico de menores él se había suicidado cuando estaba en la cárcel y desde la Corte Federal de Manhattan habían anticipado que iban a revelar la lista de personas que habían tomado el jet privado para llegar hasta la isla donde presuntamente se habrían cometido todos estos abusos estos eran documentos que estaban bajo secreto todo como parte de la demanda que había presentado una de las denunciantes Virginia Jufre contra Ghislaine Maxwell quien fuera la pareja de Jeffrey Epstein y que está cumpliendo de hecho ahora pena de 20 años de cárcel la misma Virginia Jufre había acusado recordemos a el príncipe Andrés había dicho que la habían forzado a tener relaciones sexuales con él y entre los primeros nombres que ya se han dado a conocer esta es una lista larga son cientos de páginas de estos documentos está por ejemplo el de el expresidente Bill Clinton tal como se esperaba, todavía están empezando a aparecer esto acaba de ocurrir, ha habido mucha especulación durante el día pero finalmente se ha revelado esta lista se ha entregado públicamente por lo que empiezan a aparecer estos nombres se esperaba que apareciera el nombre de Bill Clinton ahora, hay que declarar que el hecho de que personas connotadas aparezcan en esta lista no significa que se les esté acusando de un delito ni que hayan tenido conocimiento de las actividades delictuales de Jeffrey Epstein de modo que hay que ver exactamente qué es lo que dice en cada nombre cuáles son eventualmente el tema por el cual son mencionados en estos papeles judiciales porque claro, esto también ha dado lugar por cierto para mucho aprovechamiento y mucha especulación en términos políticos exactamente, esta es una lista larga y vamos a ir conociendo de a poco los nombres y los detalles que se vayan revelando de esto que había tenido Bill o no al círculo influyente que rodeaba a Jeffrey Epstein gracias Solis gracias Daniel, buenas noches vamos a una pausa y volvemos con más